La espiritualidad del desierto, conferencia de espiritualidad con hermana Consuelo Arcila. Este viernes 13 de marzo a las 4 de la tarde, lugar parroquia San Antonio de Pablo. Invitados amigos oyentes, Dios quiere llevarnos al desierto como al pueblo de Israel para que vivamos una experiencia de renovación interior en nuestra vida.